¡Hey! ¿Qué pasa gente de Fortnite y Rocket League? Este es un video un poco raro y lo sé, pero en esta ocasión haré algo diferente. Esto para mí creo que es un especial de Halloween y a la vez mi primera colaboración con uno de los creadores de contenido de Fortnite con mucha originalidad y creatividad. Y sí, estoy hablando de nada más y nada menos que el Master Displodion. A ver Alexo, ¿Quién es ese güey y por qué sucede esta colaboración? Bueno, pues si no sabes quién es este Master, es un main que le echa ganas y cariño a sus videos al igual que opina sobre la colaboración de Fortnite y si son buenas o no, dependiendo del personaje que se implementa. Se me hace buena gente, pero ¿Por qué tú haces el video y el no? Bueno, básicamente el Master Displodion, al igual que otros creadores de contenido como Ángeles Lags, han tenido un problema y es que cierto hambriados de nada más que hacer, les roba el guión y descarga sus videos de estos Masters para hacerlos pasar como suyo y pues de hecho, este es un pequeño fragmento que estarán viendo en pantalla sobre cómo se roba el video porque literalmente este es el mismo video de Displodion pero resubido en el canal de Camacho. Y bueno, Displodion ya no quiere hacer esto porque bueno, básicamente si hace un video de Fortnite lo más probable es que el Camacho lo venga a robar y bueno, es por eso también. Y entonces, así como él ya está pasando esto, también lo está pasando Ángeles Lags, aunque Ángeles Lags no se está retirando de Fortnite como lo está haciendo Displodion porque sí, Displodion quiere dejar un tiempo porque pues por lo mismo y bueno. Te voy a dejar aquí en este video los links para que vayas a ver esos dos videos porque si no me escuchas a mí y no escuchas a estos dos Masters porque estos Masters ya han demostrado que realmente le roban el contenido por Kakamachi y bueno. No manches Alexu, pinche vato sin nada que hacer. Displodion lo sé y la razón por la que pedí el guion es porque en un stream de este man me dijo que no había problema en pasarlo entonces le pedí amablemente que me pasara el guion para hacer este video y bueno, ¿por qué lo hice? Porque yo no quería dejar morir una idea, un video que considero que fue genial la verdad, considero que es un video genial o bueno va a ser un video genial, es decir, este video nunca iba a existir y no, y aquí nos haríamos la pregunta. ¿Qué pasaría si hubiera hecho el video este Displodion y pues a eso quiero llegar? Porque realmente es mi modo a tomar esa decisión de ayudar al Master Displodion a hacer este video y bueno. ¿Y por qué un verdadero fan de Displodion que le tenga cariño y respeto se va a dedicar a ayudarlo a pesar de todo? No, no es cierto pero ya en serio, sí la verdad no quería dejar que este video ya no se subiera o lo hiciera así que vamos a empezar. Muy bien, antes de dar inicio, este video no será posible si no tenemos a Larch, así que lo voy a comprar pero apoyando al creador de este guion, es decir, al Master Displodion. Así que ya sabes, si eres nuevo, te gusta el Rocket o no, quisieras que haga video de Ford también, coméntamelo y deja tu like y una suscripción y comparte este video por favor para que más gente se entiere de que el video de Displodion de la reseña de Larch Williams se hizo realidad. Y por cierto, cuando hable estarán viendo imágenes de Displodion o mía para que no se confundan cuando hable y sepa de quién está hablando, es decir, cuando yo vaya a explicar algo voy a poner una imagen mía y si estoy explicando el guion de Displodion voy a poner una imagen de Displodion para que puedas distinguirle. Y bueno, sin nada más que decir, ¡vamos a empezar! Posiblemente estemos en la que es la peor temporada de la historia de Fortnite, pero si hay algo en lo que nunca decepcionan y le echan ganas es el evento de Fortnite Mares. Bueno, casi nunca. Pero esta vez se lucieron, la verdad yo esperaba ver a un personaje más mainstream para el público de Fortnite como Freddy Krueger o Ghostface. Personajes que yo estimo mucho, pero por sus películas, ya que sé que dentro de Fortnite no pinta nada. Digo, ¿por qué Freddy saldría de su reino de los sueños solo para entrar a un bucle y luchar con un pico de estrella contra palito de pescado? No, men, Freddy te da el susto de tu vida y luego le echa creatividad a tu muerte. Y aunque no es tan mal invitar a personajes ajenos a tu universo, que no tienen nada que ver con la mecánica del juego, no pueden hacerte sentir que está perteneciendo a este shooter. Es decir, de cierta manera te sacaría de onda ver a alguien como Spidey usar armas, ya que sabes que este personaje no usa esto, sino sus propias telarañas. Y aquí entra algo que mencionan en el doblaje, es decir, el típico, de dónde viene y a dónde va, y por qué el personaje es así. Ash Williams es el personaje más badass y uno de los más icónicos del cine del terror. Sin embargo, pese a que su serie finalizó hace poco, muchos jóvenes no lo conocen y no saben de lo que se están perdiendo o de lo que se pierden. Es un simple trabajador de supermercado que por cosas del destino, nunca mejor dicho, termina con el necronómico en sus manos. El cual al leerlo libera fuerzas demoníacas que se apoderan de sus conocidos. Ash se dedica a exterminar a estas personas, no a exorcizarlas, a liquidarlas, ya que una vez que un demonio te posee es muy difícil que abandone tu cuerpo. Y estos demonios reciben el nombre de Dead Eye. Y estos Dead Eye son los personajes más difíciles de combatir, pues no es solo que tengan fuerza y poderes sobre humanos, sino que también pueden intentar manipularte y chantajearte psicológicamente. Pero vamos a lo que venimos. ¿Por qué Ash es la mejor colaboración de Foreign Mears en la historia? Te puedo decir que para mí el evento fue un tanto flojo con falta de contenido. Es cierto que tenemos los wallhacks, o bueno, tuvimos los wallhacks, pero siento que hemos tenido mejores Foreign Mears. Pero Ash Williams, como colaboración de Foreign Mears, creo que es uno de los mejores. Primero porque es Ash, y Ash mola, es increíble, es genial, es el jefe hijo de toda tu rep... Segundo, Ash es de cierta forma compatible con Fortnite. ¿Por qué? Pues Ash tiene armas que ocupa para vencer a los demonios... Demonios cantallanos. Los cuales son su escopeta y su motosierra. En Fortnite usamos armas y es normal de cierta manera ver a Ash con armas, tiene un poco más de sentido. Y la motosierra, a pesar de que no puede usarla para matar gente del todo, porque sí, esto es realmente su pico en Fortnite, pero realmente la película es con lo que puede combatir. Es aún así una buena referencia y un excelente pico para él. La mayoría de las veces no basta con que solo traigan al personaje al juego, sino que también traten al personaje con respeto y no hagan perder su esencia de quién es, de dónde viene y a dónde va. Y así mostrar por qué el personaje es así. Y aquí Epic se lució, tenemos de mochila su funda de su escopeta y con eso bastaría, estaría bastante bien. Pero no, Epic no quiso. Nos dio más y sí, creo que por primera vez tenemos un skin con dos mochilas y la segunda es el mismísimo Necronomicon. Con otra curiosidad de este, es que este libro es extraído de la meteorología de HP Lovecraft y espero estar en lo correcto porque decidí investigarlo y pues entendí que sostiene que existen divinidades, dioses procedentes del cosmos y realidades alternas. Y que la humanidad es algo insignificante e equiparable a la importancia de un insecto o una planta. Ya saben al que inventó a este men que está bien en pantalla. Bueno, de hecho si no tienes cuidado puedes con él atraer a uno de estos seres. El gesto es una clara referencia a las primeras dos películas donde encierran a la primera poseída dentro del sótano. Y de hecho Epic añadió esta referencia en la cabaña de Ash. Cuando hablas con él, él te dirá este mensaje. Si quieres saber sobre más curiosidades te dejaré el video de Liz Flyer en una pestaña para que lo vayas a verlo. Antes de que un hambreado sin imaginación y creatividad descargue su video y lo resuba a su canal con una miniatura similar y con la misma edición y haciéndolo pasar como suyo. Ah sí, ¿en qué estaba? Ah sí, mira este es el emote y si lo haces en la cabaña de Ash sí sientes muy clara la referencia. Aquí lo tienes para Liz Flyer 11 de 10 y para mí 12 de 10. Lo único malo entre comillas y que es siendo una queja de más, pero lo tengo que decir, es que este Ash es el joven de las películas. Yo en lo personal no creo que sea un mal skin, pero sí me hubiera gustado más, al igual que el Master Liz Flyer, que tuviera otro estilo para que se vea como la de su serie. Porque la gente de hoy en día lo asociamos más y le tenemos más cariño a su versión vieja de la serie. De hecho, esa fue la versión que agregaron en Dead by Daylight. Y es que no existe Ash sin decir Bruce Campbell. Y sí, y si no lo sabes, Bruce Campbell ha estado o más bien ha tenido cameos en otras películas y más tarde derrotaría al Hombre Araña en Spider-Man 4. Siendo misterio, pero lamentablemente ya sabemos cómo acabó eso. Si quieres saber sobre algunas cosas más como esta, te recuerdo que tienes una presencia para ir a verlo y los links del canal Liz Flyer en este video. Y como dice Liz Flyer, no podría existir Ash sin Bruce, el actor que le da vida. Así que la versión joven de Ash ya es cosa del pasado, pero bueno, se ve fachero con la ropa rasgada, cosa del actual Ash no puede lograr. Ojalá regalaran el skin por comprar el juego de Evil Dead en la Epic Store, pero eso ya sería pedir mucho. Así que aquí tienen, me valen más de las demás skins que anunciaron el evento. Dejen de pedir al Ghostface, niños normales, ya que estoy seguro que ninguna película han visto y estoy seguro de que ni sabían que tenía serie. Valtos sigue modas. Ustedes todos sean felices y agradecen de tener a Ash. Yo ya le voy... No voy a decir eso, Liz Flyer. ¿Qué pasó? Ya la bestia, Liz Flyer. Porque eso es hacer las cosas bien. La mejor colaboración de Fortnite de la historia. Y si tanto se van a poner a llorar por Laterface, opérate. ¿Cómo dijo tu comacho? Laterface. Pues dejen de decirte que así como me gusta Fortnite, me gusta Rocket League. Y en este evento de Halloween que estuvimos en Rocket, es decir Haunted Hallows, había una calcomanía de Laterface para una Merck. O sea, un coche de Rocket. Y aunque sí sigue siendo para mí algo decepcionante, porque es solo una calcomanía para este auto. Lo interesante es que es una licencia. Y quien está manejando la licencia de Laterface en Rocket, pues es nada más y nada menos que Epic y Sionis. Así que de una vez digo que puede ser posible que para Fortnite, y aunque vaya gente es normal que diga que no pueden meterlo porque ahí la máscara es turbia y no sé qué. ¿Cómo me explicas que pueden meter a Ash sabiendo que literalmente Ash se cortó la mano para meterse una motosierra? Y bueno, hasta aquí este especial de Halloween, que es mi primera colaboración para el canal. Esto no hubiera sido posible si el Master Disflayer no me hubiera pasado el guión, la neta, muy buena onda la verdad. Un abrazote bro, un saludito. La neta, vayan a seguirlo, la neta, está muy chido su contenido. Mi canal es puro Rocket, pero quiero intentar hacerlo más variado. ¿Por qué no subo Fortnite? Pues por lo mismo. Y por lo que le ha pasado a este man. Si yo llegara a subir Fortnite y lo hiciera Fortnite, sé que mis ideas lo hubieran robado ya desde hace mucho. Y aquí es donde entra Disflayer, donde le robaron también su contenido. Y luego Camacho viene y dice, no, no, es mi contenido. Fíjate que yo soy el creador de los tops. Es más, aquí en mi libreto tengo mis guiones para la temporada número 9, el capítulo 500. Y la neta, es algo tan estúpido porque si se supone que es así, me sigo preguntando por qué no ha subido este video. Y sí, sé que lo va a subir, pero va a ser robándome el guión que me prestó Disflayer para hacer. Al igual que eso sí, no se va a llevar el video. Y bueno chicos, de verdad, muchas gracias por estar apoyando el canal. La verdad, no esperaba hacer este video. Me he tardado haciendolo, sé que ya no lo subí en Halloween como debió ser. Lo estoy grabando y finalizando el 3 de noviembre, así que no sé cuándo van a ver este video. De verdad, un abrazo a todos chicos. De verdad, gracias por apoyar este canal. Así que sin nada más que sí chicos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.